Este es el main, un main muy chiquitito que como veis llama a una función que se llama establecer el manager de interrupciones, ahora veremos que es esto y esto es un bucle, este bucle simplemente está leyendo una variable que tengo en memoria, la lee en a, mira a ver si vale 4, si no vale 4 repite, aquí todo el rato hasta que valga 4, cuando esta variable vale 4 hace un set border await en blanco y vuelve al loop, vale, está así de sencillo, no hay más nada en el código, el set manager de interrupciones lo que hace y lo estuve explicando ayer es escribir en la dirección 38 38 de la memoria que es la dirección a la que saltamos o bueno se salta automáticamente cuando se produce una interrupción en el modo 1 de interrupciones, es decir el modo 1 de interrupciones que es el que se usa habitualmente en Amstrad, que es el que está por defecto cuando arrancáis un Amstrad pero que no es el único, ojo y que por eso tengo esta instrucción aquí arriba al principio del manager de interrupciones que pone IM1 y sirve para establecer el modo de interrupciones en el 1 que es el que queremos que tenga nuestra CPU, nos ponemos en modo 1 y eso garantiza que 6 veces por fotograma con las interrupciones activas el gate array que es un chip que está dentro del CRTC produce una interrupción, es decir activa una señal en una patilla que entra a la CPU al Z80, el Z80 recibe esa señal y al recibir esa señal interrumpe lo que está haciendo en ese momento, esté donde esté, esté procesando lo que esté procesando lo interrumpe y automáticamente produce un call a la dirección 0038 de memoria, hace call 38 ¿vale? de modo que 6 veces por fotograma se hace automáticamente un call 38 ¿qué hacemos con este código de aquí? cambiar lo que hay en la dirección 38 de la memoria y entonces yo pongo en código máquina en la dirección 38 de memoria directamente lo que quiero que pase cuando ocurra ese call y lo que quiero que pase es que se salte y por eso pongo un JP, es decir escribo en la dirección 38 C3 que es el código máquina de la instrucción JP para saltar y a continuación en la dirección 39 que es la inmediatamente siguiente al JP escribo la dirección de memoria a donde quiero saltar que es la dirección de MAN IR1 que esto es el gestor, el manager de interrupciones número 1 ¿vale? es una etiqueta simplemente una dirección de memoria cargo esa dirección de memoria en HL la escribo en 39 y así en 39 tengo JP, MAN IR1 ¿vale? esto que he escrito lo hago dentro de un DI y un EI que son dos instrucciones que son para deshabilitar las interrupciones y habilitar las interrupciones, esto sirve para que si llega una interrupción al Z80 mientras yo estoy ejecutando este código no se atienda la interrupción, lo que os he dicho hace un momento es que cuando llega una interrupción al Z80 paraliza lo que estuviera haciendo y salta a la dirección 38 pero eso solo lo hace si las interrupciones están habilitadas y esto es lo que nos permite evitar que en la ejecución de determinados trozos de código una interrupción lo pueda interrumpir a medias, eso es lo que hacemos poniendo aquí un DI y un EI, sabemos que este código de aquí jamás va a ser interrumpido por una interrupción de este tipo ¿vale? así nos garantizamos que no ocurre la tontería de que nosotros hayamos escrito un JP en la dirección 38, todavía no hayamos puesto a donde queremos saltar en la dirección 39, venga una interrupción justo aquí en medio y entonces salte a la dirección 38 donde hemos puesto un JP pero no lo que viene a continuación que podría ser cualquier cosa entonces podría hacer JP a random, a algún lugar de la memoria ¿vale? no queremos que pase eso, deshabilitamos y habilitamos al terminar ¿de acuerdo? bien, una cosa más respecto a las interrupciones, cuando se produce una interrupción evidentemente no solo se hace el call a la dirección 38 de memoria sino que las instrucciones se deshabilitan es decir, cuando nos llega a nosotros el control, es decir, nosotros esperamos que produzca una interrupción se hace el call a la dirección 38, se hace el JP a man y r1 y llega el PC a la dirección man y r1 a esa dirección de memoria, pero cuando llega ahí las interrupciones están deshabilitadas ¿vale? el, digamos, la gestión de interrupciones que hace el Z80 es equivalente a hacer un DI hacer un DI y un call, deshabilita y llama ¿por qué? porque dentro del código que gestiona una interrupción no quiere que suceda otra interrupción a su vez ¿vale? entonces la deshabilita entonces cuando nosotros vayamos a volver de una interrupción ¿vale? terminar de gestionar una interrupción antes de terminar tenemos que volver a habilitarlas porque si no, no van a producirse o sea, no se van a atender las siguientes interrupciones ¿vale? bien, el código de man y r1 lo tengo aquí al principio ¿vale? man y r1 es este código de aquí que como veis hace al final lo que os acabo de decir, vuelvo a habilitar las interrupciones para que cuando se termine de gestionar esta interrupción, si se produce otra pues se vuelva a llamar y a continuación hago un red i que a efectos prácticos es lo mismo que red solo que tiene algunas ligeras diferencias ¿vale? es el red específico para volver de una interrupción y esas ligeras diferencias no nos afectan en este caso porque es solo cuando se gestionan dispositivos hardware externos a la máquina que se pueden conectar por el bus de expansión y que pueden generar otros tipos de interrupciones que requieren de este red específico, entonces simplemente para que nosotros seamos digamos estándar, cumplamos lo que tenemos que hacer, cuando volvemos de una interrupción en vez de red ponemos red i y ya está, nada más ¿vale? bien esto que hay aquí son dos macros dos macros que creé el otro día que están aquí arriba que son macros muy sencillitas simplemente lo que hace la primera se llama set numir que es meto un número en a y lo guardo en numi ¿vale? es decir para cambiar el valor que hay aquí, así que cuando yo pongo este set numir igual a uno esto se sustituye por esto de aquí ¿vale? entonces esto es lo mismo que poner este código poniendo un uno aquí, de modo que esto lo que hace es meter en a un uno en numis uno, el man ir uno establece el valor de numi a uno, así de sencillo ¿para qué? para que esto nos indique cuál es la última interrupción que ha sido atendida, simplemente lo guardamos aquí ¿vale? el set next man ir lo que hace es volver a parchear la dirección 39 de memoria, nosotros hemos parcheado la dirección 39 de memoria, se produce la primera interrupción y se hace call aquí, a esta posición de memoria, cuando se hace call aquí tenemos las interrupciones deshabilitadas justo se acaba de producir una, se tardarán 3300 aproximadamente, es un poco más ¿vale? pero 3300 microsegundos en producirse la siguiente interrupción, de modo que tenemos tiempo y lo que hacemos aquí es volver a cambiar lo que pone en la dirección 39 para que antes ponía man ir uno y ahora ponga man ir dos, de modo que la siguiente interrupción que venga en vez de saltar aquí, salte aquí y así podemos gestionar la primera interrupción con este código la segunda interrupción con este código y así podemos hacer distintos gestores de interrupción que sean para gestionar la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y ya tenemos código específicamente ubicado para que cuando ocurra una interrupción que ocurre en una posición de memoria, de memoria quiero decir el raster, ocurre una interrupción, ahí vamos a ejecutar un código concreto ¿vale? esta es la idea, esto de aquí lo tenéis aquí arriba ¿vale? esto cuando se expande esta macro de aquí se expande a esto ¿vale? esto de aquí es equivalente a esto de aquí abajo simplemente meto en hl la dirección de man ir dos y la escribo en 39 ¿vale? así de sencillo, pero con dos macros queda más claro lo que quiero hacer simplemente, esto de aquí arriba es una macro que viene con cpctlera ¿vale? que lo que hace es expandirse a esto ¿vale? y esta hace lo inverso, se expande a tres pops, pop hl, pop bc, pop af pregunta que hago yo, ¿por qué hago esto? ¿por qué hago push af, push bc, push hl y luego pop pop pop? ¿por qué? alguien que me diga por qué hago esto porque las retoco en medio, que dice David, las, te refieres a los registros, claro a fbc, hl, los registros ¿vale? Alex es un poco más explícita y dice claro porque como eso, que llama ella, que es la interrupción, eso salta en cualquier momento, los registros que rompa se quedan rotos, bien esto es lo que decíamos cuando la ejecución llegue aquí, va a ser en cualquier momento de la ejecución del resto del código como hemos dicho, la interrupción se produce en un momento concreto y la cpu estaría haciendo lo que fuera a lo mejor está en mitad del render, por ejemplo, está en mitad del render y viene una interrupción si en mitad del render viene una interrupción, se para lo que está haciendo a mitad del render y la ejecución continúa por aquí claro, si estábamos a mitad del render, a lo mejor el render tenía un valor en a, otro en hl, otro en bc porque estaba renderizando unos bytes en memoria si yo le cambio esos valores en los registros, cuando haga el red y vuelva al render volvería con los registros cambiados de valor y es como si te cambian, imaginaos que hacéis un código y te cambian las variables a mitad de ejecución porque sí, cambian porque sí, sin más entonces eso es ultradestructivo, ¿vale? si hay algo que en las interrupciones modificáis y no salváis es una receta para la explosión absoluta de vuestro código inmediatamente explota todo y además no sabes por qué bueno, puede ser peor, ¿vale? porque Alex dice que si explota de manera muy bonita puede ser peor en la clase de ayer, por ejemplo lo que sucedió no explotaba sino que producía efectos laterales preciosos como que en nuestros cambios de color de borde de repente había glitches de color que cambiaban aleatoriamente en algunos momentos porque sí y era simplemente porque no estábamos salvando los registros pero los cambios no afectaban al código que se estaba ejecutando nada más que al color que se ponía por casualidad, ¿vale? estas cosas pasan, hay que tener cuidado vale, así que cualquier cosa que vayamos a cambiar aquí se salva y se restaura y como veis tengo un push y un pop que son más cómodos que poner push, 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 pop, pop, pop pues lo pongo aquí y ya está, es una macro y lo que estoy haciendo ahora mismo en la interrupción solamente es cambiar el color del borde cuando se cambia, o sea, llega aquí la ejecución pues pongo el borde negro y digo que la siguiente interrupción que llegue va a ejecutarse aquí y esta segunda interrupción lo que hace es lo mismo pone que es la interrupción 2 cambia la dirección de memoria para que la siguiente interrupción sea atendida por la 3 ¿vale? por este otro manejador y cambia el color ¿vale? y así tengo 6 códigos solo que por ejemplo los códigos de las interrupciones 4, 5 y 6 no cambian el color del borde ¿vale? simplemente aquí se cambia a rojo y ya está y la interrupción 6 lo que pone es que el siguiente va a ser otra vez el 1 y así tenemos 6 interrupciones atendidas por códigos distintos ¿hasta aquí se entiende todo? alguien que no haya entendido algo ¿vale? ya os podéis preguntar lo que queráis antes de que continúe con esto lo voy a ejecutar para que lo veáis bueno aquí lo que veis es que efectivamente si os fijáis en la zona de arriba bueno esto lo voy a poner en el modo debug que se ve mejor ¿vale? veréis que en voy a hacer un poco esto que así puedo escribir por encima si no me cuesta más ¿vale? ahora puedo escribir por encima ¿vale? y esta zona de aquí ¿vale? esa zona es el borde negro de la primera interrupción la interrupción número 1 esto de aquí es la interrupción número 2 que cuando se produce justo al principio cambio el color a borde o sea cambio el color del borde a verde y permanece verde hasta que se produce la siguiente interrupción en la que se cambia a rojo como veis y luego aquí se cambia a blanco pero este cambio a blanco no lo ha hecho el código de ninguna interrupción sino que lo ha hecho el código del main porque os recuerdo que os he explicado al principio el código del main que simplemente está mirando la variable numi y cuando la variable numi vale 4 ese código hace que se cambie el borde a blanco y por eso queda blanco el resto del tiempo porque ya nadie más vuelve a cambiar el color del borde ¿vale? con esto es con lo que vemos donde se produce cada interrupción en la memoria de vídeo ¿vale? en lo que es el raster y que cada interrupción como digo tiene aquí una duración aproximada de unos 3300 microsegundos ¿vale? si queréis la duración exacta es muy sencillo porque una pantalla entera son 19.968 ¿vale? si lo tenéis que queréis saber dividís entre 3 y ya está eso es lo que dura cada interrupción aproximadamente lo que si lo dividís entre 312 que son las líneas que tiene el sistema PAL y que es lo que se dibuja en pantalla os saldrá que cada una de estas filas de aquí lo que se tarda en dibujar el raster lo que tarda en dibujar una línea o lo que se llama una scanline son 64 microsegundos ese es el tiempo que se tarda en dibujar una scanline ¿vale? con eso tenéis una idea del tiempo que se tarda más o menos con las cositas que tenéis aquí ¿vale? todo esto es gestión de interrupciones y entonces con esta gestión de interrupciones una de las cosas que yo puedo hacer es sincronismo sincronismo significa que si yo quiero que algunas cosas se ejecuten en un tiempo concreto y de forma frecuente como por ejemplo la música ¿vale? eso puedo aprovechar el mecanismo de las interrupciones que se producen todo el tiempo con la misma frecuencia ¿vale? la música particularmente si queréis que suene bien lo normal es que hay que ir mandándole las notas al chip AY que es el que reproduce la música el que genera esa música le tenemos que mandar las notas con la misma frecuencia es como si estuviéramos tocando el piano y tenemos que tocar cada tecla con una frecuencia concreta para que las notas suenen al mismo ritmo si nosotros por ejemplo tocáramos un Do, Re, Mi y hiciéramos Do, Re, Mi suenan a diferente ritmo ¿vale? pero si queremos que todo suene a un mismo ritmo tendremos que tener esa misma frecuencia de actualización ¿vale? pues necesitamos mandarle con una frecuencia constante al chip AY los cambios de nota y eso las interrupciones nos permiten hacerlo hay más cosas que podemos hacer en las interrupciones como por ejemplo una de las cosas que os he contado algunos pero que todavía no he visto implementada es precisamente un aprovechamiento de esta idea de código si os fijáis esta idea de código esto es un bucle que se queda dando vueltas todo el rato hasta que se detecta el valor 4 en el número de interrupción esto va a suceder en un momento concreto y exacto del raster ¿vale? es decir si yo ejecuto veréis que la interrupción 4 el valor 4 en numi se pone justo aquí y siempre ahí en esta posición de modo que yo sé que ese código en cuanto detecta que el valor es 4 el raster está aquí exactamente y si yo quisiera comprobar si el valor es 5 el raster estaría un poquito más abajo aquí ¿qué ventaja tiene eso? que si yo hago ese bucle de espera hasta que valga 5 ese valor yo sé que el raster estando aquí yo puedo empezar a dibujar las cosas que hay en esta zona de pantalla que el raster ya ha pasado y me da tiempo por ejemplo a borrar un sprite aquí y volver a dibujarlo mientras el raster está yendo por aquí ¿vale? normalmente esto nosotros lo estamos haciendo esperando a vSync pero vSync sucede más o menos aquí abajo ¿vale? es ahí donde sucede vSync si utilizamos las interrupciones en vez de vSync podemos empezar antes aquí por ejemplo lo cual nos va a dar más tiempo para actualizar la memoria de vídeo y al tener más tiempo para borrar y redibujar lo que va a ocurrir es que podemos evitar ciertos flickerings debido a que si yo empiezo a dibujar aquí y estoy dibujando a lo mejor este sprite el raster termina por aquí y viene por aquí y a lo mejor si he dibujado un sprite aquí y otro aquí le ha dado tiempo al raster a llegar hasta aquí mientras yo estoy a medio borrar y escribir este sprite el raster pasa y lo lee y pinta en pantalla la mitad de lo que yo he borrado y la mitad de lo que yo he pintado y el sprite se queda parpadeando porque en ese momento se ve la mitad bien y la mitad mal ¿vale? entonces estas cosas son lo que nosotros vamos a utilizar para poder hacer estos mecanismos de sincronismo hay otra cosa que vais a poder utilizar y es por ejemplo cuando vuestros render sean especialmente lentos entre comillas me explico hay algunos grupos que no podéis utilizar doble buffer o no tenéis doble buffer pero tenéis un render que ocupa bastante tiempo si tenéis un render que ocupa bastante tiempo tenéis dos partes una es actualizar toda la lógica del juego y otra es actualizar la pantalla entonces esto se puede hacer reduciendo la velocidad del juego a 25 fotogramas por segundo porque el raster cuando empieza aquí y termina aquí todo este tiempo del raster es un cincuentavo de segundo aproximadamente es decir esto lo hace 50 veces por segundo por tanto esto es un cincuentavo de segundo y si a nosotros nos da tiempo en esta pasada a actualizar el juego entero y además a cambiar lo que hay en memoria de vídeo nuestro juego va a 50 fotogramas porque estamos dibujando un fotograma todas las veces que pasa el raster estamos actualizando 50 veces por segundo pero una cosa que podemos hacer es en vez de utilizar las 6 interrupciones que tengo aquí si en vez de usamos 6 interrupciones contamos 12 que son 2 fotogramas ¿vale? un fotograma son 6 el siguiente otras 6 pues yo cuento 12 interrupciones y entonces la interrupción 10 que estaría más o menos por aquí pero en el segundo fotograma me puede servir para decir yo empiezo a dibujar en la interrupción 10 ¿vale? que es la que se produce cuando ya ha pasado un fotograma y hemos llegado al siguiente dibujo durante este tiempo y más o menos hasta aquí el tiempo que me da para actualizar la pantalla sin que me pille el raster y entonces hasta la siguiente interrupción 10 tengo desde aquí otra vuelta entera hasta aquí de tiempo para actualizar mi juego para cambiar las variables para calcular la física para calcular las colisiones para calcularlo todo entonces tendría como veis yo pinto aquí que es el punto de dibujado y entonces es aquí empiezo el render y el render tarda este tiempo de aquí y este tiempo más o menos hasta aquí ¿vale? intento hacerlo lo más rápido posible para que me dé tiempo a actualizar todo el raster pasa hasta aquí y aquí termino el render ¿vale? y el render tarda pues en esto pueden ser unos 19.000 o 18.000 o 16.000 microsegundos lo que tarda en actualizar todos los sprites y me queda este tiempo de aquí y este tiempo de aquí hasta la siguiente vez que llego a la interrupción 10 para actualizar todo esto sería el principio del update hasta aquí para hacer física para hacer colisiones para hacer cámara para hacer todo lo que quiera entonces si divido así mi render tengo todo este tiempo para render que es un montón y todo este tiempo para update que es un montón mi juego en vez de ir a 50 fotogramas va a ir a 25 porque yo renderizo en realidad uno de cada dos fotogramas estoy haciendo 12 interrupciones que son dos fotogramas y siempre renderizo durante un fotograma y durante otro fotograma estoy actualizando mi juego y se está viendo el mismo fotograma que he renderizado antes por tanto como solo actualizo uno de cada dos mi juego va a 25 pero esto me permite eliminar el freakering me permite también en la mayoría de vuestros juegos hacer el update para todas las entidades incluso cuando hay más entidades y cuando hay menos y así el juego se mantiene a una velocidad estable independientemente de si tengo tres entidades cuatro o dos o una porque lo que os pasa a muchos es que si vuestro juego va justo para un fotograma solo en cuanto se mete una entidad más ya os pasáis del vSync y estáis en otro fotograma entonces el juego cae automáticamente los fotogramas pero si lo hacéis de esta forma podéis hacer que el juego siempre vaya a 25 fotogramas siempre y cuando este tiempo de update que tenéis aquí y este tiempo de render no se alarguen más de lo que tenéis ahí tenéis que tenerlos calculados para que cuántas entidades puedo tener para que no se supere este tiempo de update y render vale que no se supere